En la Vía Noticias le preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre el paro indefinido que desde el próximo lunes 25 de abril realizarán los profesores, campesinos y viviendistas y las respuestas expresan un malestar a pesar de estar de acuerdo con las protestas y más cuando el gobierno incumple lo prometido. Televidentes de la Vía Noticias, hoy hemos salido a la calle a preguntarle a ciudadanos qué opinan del paro que se anuncia por parte de los docentes y también de los campesinos y otros gremios, los viviendistas, que todos conforman la Mesa de Derechos Humanos, paro que se anuncia a partir del próximo lunes 25 de abril. ¿Qué opinan los ciudadanos? Vamos a escuchar a continuación sus respuestas. Vale, por una parte creo que apoyando a Subinco y a los campesinos porque a lo largo se han tratado de hacer muchos acuerdos que pues digamos lo que les han irrespetado o no han cumplido como tal y ellos la verdad solo buscan ese cumplimiento de lo que a lo largo del tiempo han tratado de adaptar a los docentes y pues al campesinado. Pero por otra parte como tal no tan conforme con el hecho de que la verdad solo a Subinco pues también busca digamoslo estar en una comodidad que la verdad también obviamente le da a los docentes. La verdad es que eso nunca ha habido ninguna solución. O sea, eso es un engaño para que se termine la manifestación pero realmente nunca, nunca han cumplido lo que han prometido. Es decir, el gobierno promete e incumple. Nunca cumple. Y eso es algo que nos va a perjudicar porque si así nomás todo está tan costoso lo que es cuestiones de alimentos y todo. Ahora un paro, ellos dicen un paro de 1, 2, 10, ellos se va para largo. Entonces habría que mirar esa solución. O sea, que si se comprometen en algo que lo cumplan. Bueno, yo considero que es realmente necesario, ¿no? Dado las necesidades que tienen estos dos gremios y que el Estado no se ha manifestado adecuadamente durante tanto tiempo y los incumplimientos, pues es una vez más necesario este tipo de manifestaciones que personalmente apoyo bastante. Sé que generan bastante disgusto en la ciudadanía por los inconvenientes que se dan, pero es algo realmente necesario para el cambio de estos dos gremios en este departamento que está tan olvidado por el Estado. Mire, en primer lugar, los docentes tienen que dedicarse a enseñar porque viven de paro en paro. Segundo lugar, acabamos de salir de un paro desastroso que afectó a Popayán, al campesinado, a los profesores mismos, al Cauca y a Colombia. No podemos seguir, es decir, con los paros, esa no es la solución. Pongámonos a trabajar y que el gobierno cumpla, el gobierno municipal, departamental y nacional, cumpla con los compromisos adquiridos. Pues yo considero que, aunque las, como le dije, las peticiones son justas, también hay que mirar a la población acá de Popayán, que nos vamos a ver afectados. Yo creo que se deben buscar otras opciones. De pronto el diálogo. Y en últimas instancias, pues, citar al gobierno nacional, pues, para que se le dé solución a esta situación. Porque, como le digo, los más afectados somos la población, que estamos acá en Popayán. ¡Gracias!